Hola amigos de la república, hoy estamos con Iván La Negra, él es docente universitario y además secretario general de transparencia. Iván, bienvenido, muchas gracias por aceptar la entrevista con la república. ¿Qué tal Enrique? Me agradezco a ustedes. Hace unos meses las elecciones adelantadas parecían inminentes. Hoy, al parecer, ese escenario ha terminado cambiando. Ya no se sienten como inmediatas, inminentes, etc. ¿Qué cree que ha ocurrido para que estemos en un escenario distinto al de, no sé, un par de meses? Sí creo que lo que ha pasado es que durante estos meses cada uno de los actores ha ido comprendiendo las fuerzas y debilidades de cada uno de los actores que están hoy en día en la política. Y lo que hay es, por un lado, un reconocimiento de la debilidad que tienen algunos de ellos, por ejemplo, por su baja legitimidad, baja aprobación, pero entienden que los demás actores también son débiles. Es decir, que más allá de los discursos donde pareciera haber detrás una gran organización y planes y estrategias, en realidad hay una suma de esfuerzos desarticulados que no tienen la capacidad real de enfrentar esas debilidades. Entonces estamos realmente en un punto muerto, en donde un actor tiene la capacidad de cambiar el estatus quo en ese momento. Desde luego, esa situación sigue siendo precaria. Por lo tanto, en cualquier momento, dependiendo de las circunstancias, podría haber una nueva alteración de esa situación y llevarnos a otro escenario. Pero por ahora la situación es claramente de estatus quo. Entonces, si no hubiese algún escenario distinto, lo más probable es que los actores políticos que hoy ocupan el poder completarían sus mandatos hasta el 2026, ¿correcto? Eso es un poco lo que yo estoy intentando. Es una posibilidad, pero también, digamos, hay elementos que podrían, por diversas razones... Cambiar el escenario. No implican necesariamente que los mismos actores se mantengan, por ejemplo. Puede haber una salida de la presidenta un poco similar a lo que apareció con Vizcarra un poco tiempo antes de culminar su mandato. Eso implicaría que el Ejecutivo y el Legislativo, por alguna razón que no conocemos en estos momentos, se terminaran peleando. Lo cual tampoco parece muy probable, ¿no? Yo, en el fondo, creo que ambos saben que son funcionales el uno al otro, ¿no? Sí, sí, claro. Pero, digamos, eso implicaría, también recuerda, cuáles son los cálculos con vistas a las elecciones que vienen. Es decir, conforme acerca el nuevo escenario electoral, cualquiera sea este, también los actores empiezan a tratar de ubicarse en una posición, en, digamos, con miras a qué tan cerca o lejos quieren aparecer del desempeño del gobierno. El desempeño es malísimo aparecer como aliados del gobierno, no lo puede ser, opción electoral, este, adecuada, ¿no? Comprendo. A dos o tres meses de los sucesos, del estallido social, ¿qué evaluación hace usted de lo que fueron esos meses, desde diciembre hasta marzo aproximadamente? Primero que nada, ¿estás satisfecho con las respuestas que ha dado el gobierno sobre el tema de las muertes? Empecemos por ahí. No, de ninguna manera. Creo que los todos los actores serios que ven temas de derechos humanos han sido muy claros respecto a las enormes falencias, tanto de las medidas que se adoptaron en su momento, como de las medidas frente a los sucesos ya ocurridos, ¿no? Y las consecuencias patíricas de las protestas. Que ya conocemos, claro. Así, entonces, creo que es evidente que el gobierno, pues, tiene una responsabilidad política muy clara. De las muertes, me dice. Ninguna duda. Independientemente de las responsabilidades de otra naturaleza, incluyendo las penales que pudiera haber a partir de las investigaciones, ¿no? Por otro lado, creo que hay evidencia, incluso fílmica, suficiente para demostrar en varios casos concretos, en muchos casos concretos, que ha habido claramente un uso arbitrario de las fuerzas. Entonces, todos esos elementos creo que hacen que la respuesta hacia el momento del gobierno en este tema sea insatisfactorio. ¿Usted cree que finalmente las autoridades políticas, como la presidenta o el premier, puedan eventualmente enfrentar algún tipo de proceso penal por estas muertes? ¿Usted cree que es un escenario posible? Sí, sí, sin duda, es posible. Es posible para empezar porque los temas de derechos humanos en la historia... No prescriben, ¿no? Además del tema de las prescripciones a temas formales, son cuestiones que, precisamente por su complejidad y por su gravedad, terminan interesando, tarde o temprano, alguna dimensión de los sistemas de justicia. Y una vez que eso ocurre, pues, enchandar con toda una maquinaria que cuando los actores que están en el poder ya no lo están, eso puede ocurrir en algunos años, no necesariamente de manera inmediata, ya no tienen la protección que les impide detener ese tipo de proceso. Entonces, eso lo hemos visto varias veces en la historia de América Latina, ¿no? Ex-Mandatario, muchas décadas después terminan dando cuenta por hechos que ocurrieron durante su gobierno. Entonces, eso puede ocurrir también, sin duda, en este caso. ¿Usted por qué cree que la gente empezó a protestar a partir de diciembre hasta marzo? Si tuviese que hacer una evaluación sobre estos meses, ya con todo lo visto y lo dicho, se han dicho bastantes cosas, algunas de ellas disparatadas, por cierto, pero ¿usted por qué cree finalmente que la gente empezó a protestar? Sí, a ver, primero, no es una respuesta que responda en cada lugar a una misma explicación. Sí, eso lo entiendo. Pero podemos encontrar algunos elementos, digamos, que son más compartidos. Más generales. En varios lugares, exactamente. Entonces, creo que la primera cuestión es que, de alguna u otra manera, el gobierno del expresidente Castillo era visto como un gobierno que representaba a un sector de la población. Y representaba, me refiero no solamente al tema formal electoral, sino que había cierta conexión, ¿no? Que no era mayoritaria, o sea, no es que todo el Perú estaba, y una mayoría del Perú estaba conectado, pero había un sector importante. Pero había un nivel de representación política, digamos. Exactamente. Y uno mira las encuestas, inclusive eso se veía en la aprobación que tenía el expresidente. Y además, que eso se combinaba con un fuerte rechazo a los opositores. Quienes, además, habían tenido un desempeño durante la campaña electoral, durante el periodo post-electoral, antes de la designación del presidente, antes de su proclamación, y después, que consideraban, en muchos casos, abusivo, que no era consistente con prácticas democráticas. Entonces, esos elementos estaban presentes. Y ante la situación, no de la respuesta del, digamos, del Congreso de las instituciones frente al intento de golpe de Estado, creo que eso en sí mismo no es el elemento, digamos, definitivo, sino la forma en la cual los actores políticos se comportaron después de ocurrir esa situación es lo que creo disparó la situación, porque se vio como si fuera una suerte de triunfo de este sector frente al expresidente Castillo de lo que implicó su gobierno. Al sector que representaba Castillo. Exactamente. Entonces, eso fue, creo que, porque si se hubiera, digamos, presentado la situación, no como una victoria de un lado frente al otro, sino como una respuesta, que inclusive, en ese momento, se hubiera presentado la entonces presidenta como una que solamente iba a dirigir una transición y que, inmediatamente, en lo más pronto, iba a iniciar las elecciones, y que no renegaba de la misma representación de la que ella formó parte, es decir... De su inmediato pasado. Exactamente, diciendo, miren, hay cosas en el gobierno, además de lo cual yo he formado parte, que, evidentemente, no tienen que ser dejados de lado, hay que corregir, evidentemente, las cosas negativas, y en tanto hacemos un plazo ordenado a un próximo gobierno, pues seguiremos teniendo una buena relación con el país. Un mensaje de ese tipo hubiera, sin duda, generado una nueva, distintas condiciones, para, inclusive, si hubieran habido algunas protestas, tener mejores posibilidades de llegar a acuerdos políticos, de atender estas demandas y canalizar mejor la situación. Todo eso que estoy contando, desde luego, no ocurrió, y lo que ha habido es, además, otro segundo elemento, que es el efecto que genera la represión sobre los actores que protestan, porque, digamos, la gente, exactamente, o sea, genera una escalada. Entonces, acciones que pudieron haberse quedado limitadas a estos lugares, terminan extendiéndose a otros, durante un tiempo. Tampoco es que eso sea permanente. Y lo tercero, y es el elemento también, creo, crucial, porque se olvida eso, a eso se le sumaron las demandas específicas locales de cada uno de los lugares donde se producían protestas por diversas razones. En algunos casos, esas demandas, no necesariamente, son legítimas. Ojo, hay demandas que ahí tenían que ver con cuestiones... Y no toda la protesta se encauzaba con prácticas legítimas tampoco. Eso también es cierto. Seguramente, también se sumaron algunos actores que estaban interesados en promover la violencia. Sí, pero eso está muy claro también. El progreso de la reacción, y eso se nota claramente en las encuestas que ahora tenemos, muestra, más bien, una legítima reacción y sentimiento de protesta frente a la forma en la cual se ocurrieron los hechos tras el golpe. Y eso explica, creo yo, ahí cierro, esta evaluación expós sobre quién dio el golpe de Estado. Eso es muy interesante, efectivamente. Lo que las encuestas están diciendo es que hay mucha gente, un buen porcentaje que siente que en realidad el golpista, la víctima del golpe fue Castillo. Lo que ocurre es que la encuesta lo plantea en una forma dicotómica. O dio el golpe de Castillo, o dio el golpe del Congreso. Y es probable que para mucha gente ocurrieron ambas cosas. Posiblemente. Es decir, que hubo un intento de golpe de Estado de Castillo y la respuesta del Congreso ha sido otro tipo de acción, digamos, ilegítima de copamiento del poder. O sea, que esa sensación está en mucha gente. Y creo que eso es finalmente un buen resumen de lo que nos ha pasado. Entonces, ¿usted cree que esta sensación de un golpe doble es entendible? No digo que la comparta necesariamente usted, pero que se puede entender. Exactamente comprensible. Yo, como digo, mi transparencia llama a la presidenta como tal. Yo creemos que la presidenta, ahí no volvarte, ha asumido... Constitucionalmente. ...con lo que establece la Constitución, el cargo de presidenta. Pero, desde luego, eso no es todo en la democracia. La democracia también descansa sobre el respeto del Estado de Derecho, sobre el respeto de los derechos humanos, sobre el respeto de un conjunto de condiciones mínimas, de poderancia y de diálogo. Esos son elementos fundamentales. Entonces, eso es lo que se ha debilitado. Creo que eso es lo que está poniendo seriamente en riesgo la democracia. Justamente a ese tema quería ir, porque luego de decenas de muertos, 60, hay uno, digamos, ojalá no suban manos, digamos. Pero luego de tantas víctimas, varias, buena parte de ellas, quiero decir, aparentemente, aparentemente a falta de que se confirmen las investigaciones, pero por fuerza militar o policial, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la democracia, la ya golpeada democracia, pero a partir de este momento? Sí. Quizá hay dos temas que hay que analizar, ¿no? Es la situación de la democracia bajo el actual gobierno y el actual parlamento y la situación de la democracia en el escenario de las próximas elecciones, cuando sean estas. Digamos, vuelvo ahora al 2026, si hay un cambio en ese cronograma, ya lo veremos, pero es un interior también importante. Respecto a lo primero, creo que va a seguir llegando pues un conjunto de declaraciones y pronunciamientos de las instituciones que ven el tema de derechos humanos a nivel internacional. Creo que ese tema no se va a detener, va a haber cada vez más presiones sobre el funcionamiento del sistema de justicia, en particular el ministerio público, para que hagan un adecuado trabajo y el no hacerlo puede tener efectivamente consecuencias en el plano internacional, ¿no? Es decir, puede inclusive llevar muchos de estos casos al sistema interamericano en los derechos humanos para empezar. Entonces, todo ello va a poner en tensión en la democracia, ¿no? Porque uno... Más de tensión. Más de tensión, sí, porque una de las cuestiones, digamos, claves que tuvimos que tuvimos tras el periodo de los 90, es que teníamos que cuidar eso, o sea, que teníamos que cuidar no solamente las elecciones, teníamos que cuidar el respeto de las libertades y los derechos fundamentales. Y ahí está la libertad de prensa, la libertad de expresión, los derechos humanos a la vida, a la salud, a la integridad. Esos son elementos sustanciales que debía que cuidar. Y ese es su principal desafío en este momento, ¿no? El debilitamiento de las instituciones responsables de la defensa de derechos. Para mí es muy, muy preocupante que personas que están postulando a un cargo como defensor del pueblo sigan abiertamente en la entrevista que los califica para tal posición que no están de acuerdo con las instituciones del sistema interamericano y los humanos. Lo dice el ministro también, Becerra. En realidad... Cuando, digamos, el caso del defensor es que es... Ah, es peor todavía. Es peor. Es el responsable no solamente de defender derechos humanos, sino además, dice la ley orgánica de defensoría del pueblo, de promover la firma, ratificación, adicción de otros tratados de derechos humanos adicionales a los que ya tenemos. Y en contra de eso, para postular, prometen más bien ser críticos respecto de los propios sistemas que tienen que estar obligados a defender. Eso es... Y que el Perú suscribe de esta multitudineación. Eso es muy, muy peligroso. Eso es una acción que pone esto en serio riesgo. Y a eso hay que sumarle la situación que hemos vivido, y eso además no urgentemente, pero cada vez más claro, de los discursos polarizantes, en los discursos en los cuales se busca convertir al otro en enemigo. Y eso también es peligroso ¿por qué? Porque cuando empiezas a, de manera constante, machacar en el espacio público, redes sociales o en otros espacios, empiezas a machacar al otro como el enemigo, entonces empiezas a abrir una puerta a transitar hacia formas de violencia, inclusive que pueden ser ya abiertas. Bueno, algo de eso hemos tenido en estos meses. Exactamente, exactamente. Estamos pensando a ver los primeros síntomas, primeros síntomas de la gravedad del problema que tenemos. Entonces, eso es muy preocupante. Yo creo que esos dos elementos, el limitamiento del respeto a los derechos en general, de los derechos humanos, ahí está la libertad de prensa, está la libertad de decisión, está la libertad de opinión, la tolerancia, todo eso está ahí. Y eso le sumas un discurso en donde el conciudadano no es tal, si no es el enemigo, esa combinación de elementos es muy grave para cualquier democracia. Creo que ahí están los elementos más preocupantes. Pero lo principal es eso, sí. Y luego en el campo electoral, creo que ahí estamos viendo para empezar una situación que todavía no culmina, en la cual se quiere poner cierta presión política sobre las autoridades electorales cada vez más creciendo. Y eso incluye continuas referencias a la posibilidad de sancionar políticamente las autoridades electorales, lo cual es también muy grave. De tenerlas bajo un control político para que respondan a intereses particulares. Eso es muy grave. Y además no es un fenómeno solamente peruano, está pasando en otros países, en México en estos momentos se está pasando algo similar. Es un fenómeno muy preocupante. Yo creo que eso es un elemento primero que dice lo segundo es que bueno, hay que decirlo también, todos los esfuerzos por mejorar el sistema electoral, el sistema político todavía no han generado frutos importantes. Entonces, la situación de debilidad de los partidos políticos no se va a corregir en los próximos años lamentablemente. Podemos hacer un esfuerzo por generar mejores condiciones, por apoyar a los partidos en estos años que vienen para que puedan en lo posible tener un mejor desempeño, pero es muy probable que las condiciones que hoy tenemos se repiten en los próximos años, en tres años. Entonces, eso es un problema porque si a esa situación de debilidad se le suma un sistema electoral más débil y además el escenario de polarización y violencia crece, vas a tener un clima electoral muy complicado. Entonces, y eso puede generar problemas ya no solamente de legitimidad de ejercicio, sino también de legitimidad de origen. Entonces, eso puede ya terminar de romper los elementos del pacto democrático del siglo XXI peruano. El siglo XXI peruano se fundó sobre eso. Tener elecciones limpias, justas y respetar los derechos. Ese pacto mínimo terminaría de romperse. El pacto mínimo de respeto democrático, llamémoslo. Así es. Eso era lo mínimo que surgió tanto de la acción del Estado y la sociedad entre la violencia terrorista de los 80 como al autoritarismo electoral de los 90. La respuesta del siglo XXI fue vamos a resolver ambas cosas y ambas cosas en estos momentos están en cuestión. En peligro. Iván La Negra, secretario general de Transparencia, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Iván, por los comentarios. Yo creo que nos va a apreciar. Amigos de la República, eso ha sido todo por hoy. Gracias. Gracias.